Muy buenos días con todos y bienvenidos a nuestro programa de acción de gracias aquí en En Contacto. Hoy arranca una nueva semana para nosotros en donde les queremos decir gracias a todos ustedes. Y yo especialmente quiero agradecerles a cada una de las familias ecuatorianas, a mis amigos que están aquí, a la producción de este programa maravilloso. Pero tengo un gracias que ni siquiera en palabras puedo explicar lo grande que es o lo mucho que significa para mí. Y hoy, pidiendo mucha serenidad para todo el público, para mí también, quiero agradecer por muchos motivos. Pero quiero también decirles a ustedes, a ti que me estás viendo, que si en caso estás llegando a sentirte cómodo en el lugar en donde estés, prestes mucha atención, porque la mejor zona de confort es donde no estamos confortables. Todo tiene un principio y un fin, aún el alfa tiene un omega. Por eso yo hoy quiero anunciar que me retiro de la televisión ecuatoriana con mucho agradecimiento. Hoy es mi último programa aquí en En Contacto como conductora. Y me lleno de alegría en anunciarlo, ¿saben por qué? Porque me voy en paz y porque me voy muy tranquila. Y mis compañeros se están enterando en este momento, excepto una persona que ya sabía, porque como a mí me ha caracterizado siempre y siempre he tratado de hacer las cosas, perfil bajo, no he querido que se genere ninguna expectativa, ni que se generen especulaciones, porque no me voy a ningún otro medio de comunicación, me alejo de la TV por un tiempo. Yo pedí a la producción de este programa anunciarlo de esta manera, y les agradezco tanto porque me cumplieron lo que yo pedí, porque quería manejarlo así, perfil bajo. Buenos días, amigos. ¡Gracias! 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 Creo que nadie se esperaba de esto, y no hablo solamente por este equipo, sino por todo el Ecuador que te llama Alejandra. Esta decisión no tuvo que haber sido fácil, pero estoy segura que la pensaste mucho, y te deseo todo lo mejor de mí. Gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias. Lasito, dame mi abrazo, por favor, porque quiero seguir hablando. Es que yo a todo el mundo le decía, es broma. A ver, ya lo son de gente. Les preguntaba si a los días los que no se te dicen que no. No, no es broma, amigo. No es broma. No es broma si nunca me hubiera atrevido a decirlo. Mi Claudia. Mi Al. Mi Al, querida. Toda decisión que tomes en el camino de tu vida es la correcta, porque sé que donde vayas vas a brillar con esa luz que te caracteriza. Gracias. Te deseo lo mejor del mundo, y aunque nos ha caído esta noticia como un balde de agua, estamos felices porque tú vas a seguir creciendo porque te lo mereces. Gracias. Eres maravillosa. Gracias, gracias por tus palabras. Yo quiero decirles, chicos, que es así como Dora lo dijo. Una decisión tan importante como esta no se la toma de la noche a la mañana. Fueron muchos meses en los que yo la venía analizando. Fueron muchos meses de intranquilidad por atreverme a tomar esta decisión, porque este ha sido el trabajo de mis sueños, y no es nada fácil tomar esta decisión. Pero créanme que puse esto en manos de Dios, y yo dije, bueno, si esto está para que el ciclo se cumpla, ábreme las puertas, mándame las señales. Y así fue durante todos estos meses, en donde yo estuve en silencio, y era algo que sabía papá, mamá, hermanas, y nadie más. Ya cuando la decisión fue 100% certera, lo comuniqué a las personas indicadas, que me brindaron todo su apoyo, y que me escucharon, sobre todo eso. Escucharon mi corazón, en esta empresa me han tratado más que como una trabajadora, como un ser humano, porque eso hacen con todos, no solo lo han hecho conmigo. Entonces no fue fácil, pero finalmente cuando entendí que este era el tiempo, decidí hacerlo con determinación y temple, solo eso. Temple que te ha caracterizado, y hoy día cada uno tenía que decir su discurso de acción, de gracias, de dar las gracias. Y ayer cuando la producción me notificó esta noticia, dije, no es el día de los inocentes, no falta bastante. Y creo que la determinación de Betty fue realmente contundente, y me dijo, no estoy bromeando, esto es lo que está pasando. Y mientras yo venía acá al canal, decía, bueno, ¿cuál es la característica que deja Alejandra en todos? Y yo creo que es tu valentía. Tu valentía, tu firmeza, que por más dura que pueda aparecer la vida, por más oscuro que pueda aparecer el cielo, tu valentía siempre está determinada. Café es su particularidad, escoge la mejor canción. Valentía que también fue decisiva para todos nosotros, porque mientras pasábamos momentos, pasábamos momentos duros, se nos venía la imagen, tu rostro, tu sonrisa, y eso nos daba el aliciento para seguir. Gracias, te hagas un paseo muy grande. Ahí está, gracias, Alejandra, porque sé que nadie es necesario en esta vida, pero cuando hay personajes que calan muy adentro de nuestro corazón, se vuelven imprescindibles. Y tú eres una de ellas, te vamos a extrañar. Gracias. No sé cómo empezar. Me debiste ir preparada. Pero... Perdóname, por favor. Era con el que más sufría. Me decían, no le vas a decir a Henry, no le has dicho a Henry. Y decían, no, 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 porque él se va a poner mal, después le puede hacer notar a los chicos algo, tu personalidad que es así. Perdóname. Gracias por enseñarnos con el ejemplo. Porque lo que acabas de decir, de estar en una zona de confort, y en ese momento exigirte más, habla de esa Alejandra Jarmillo, de ese ser humano. En contacto me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa, y cada uno de ellos en su momento se le ha comentado. Y en este momento, como protagonista, la verdad es que debo decir que eres, fuiste la mejor. La mejor de las compañeras. Esa belleza que tienes y que todo el mundo admira, realmente se queda opacada con lo que instale de tu corazón, con esa luz que vive desde adentro. Gracias por esa amistad. La verdad es que yo no estaba preparado para despedirte, no tenía la menor idea. Pero tenemos que ser desprendidos y tenemos que celebrar. No conozco las razones, quizás las voy a saber más adelante, pero desde ya, al igual que tus padres, tu mamá que siempre está contigo, tus hermanas, todos tus seres queridos, seguramente están celebrando, y me quiero unir a esa celebración. Estoy seguro que algo mucho mejor va a venir. Y una mujer como tú lo merece. Gracias, amigo. Gracias. Muchas palabras. Cuentas conmigo siempre. Y nunca, nunca, nunca vamos a dejar de ser amigos. Quiero mucho. Te amo, bebé. María Alejandra. Eveline Vanessa. ¿Sabes que cuando yo ingresé, yo les conté a algunos, yo les dije, siento algo diferente. No sé, el olor, era como, bueno, recordarme a ciertas cosas. E incluso, mi mensaje del día de hoy, de agradecimiento, era agradecer a la vida, a la salud, a la familia, que son las personas que nos están viendo, mi familia que está en casa, y mi familia que son ustedes. Y precisamente, yo quería agradecer a Dios, por darle fortaleza, fuerza, serenidad, a todas esas personas, que están quizá pasando por una enfermedad, por una pérdida, o quizá por un momento difícil, difícil, porque Dios sana las heridas. Y sé que, y sé que si tú has tomado esta decisión, es porque obviamente lo conversaste primero con Él, porque, bueno, gracias a tu gran amor, conociste más de este inmenso amor que es Dios, y lo tienes aquí. Y esta decisión, sé que es iluminada, por un gran ser, que es Jesús, nuestro Dios. Y yo te felicito, te admiro muchísimo. Yo también. Eres una hermosa mujer, como lo decía gente, físicamente, pero también aquí siempre estás con un mensaje, de apoyo, de que uno salga adelante, y donde vas a ir, Dios te va a iluminar. Así que, ahora lloro, pero estaré feliz de los logros que vas a conseguir, porque así será. Gracias. Te amo mucho. Y yo también. Gracias. Te amo. Te amo. Gracias. Te bendigo. Muchas gracias. Tengo un hueco en el estómago. Ay, amigo. Para mí no es fácil desplazar a veces mis sentimientos por una compañera, por una amiga, y por alguien que se ha ganado tanto el corazón del público como de nosotros. Como lo dijo Gaby, gracias por enseñarnos la valentía y gracias por hacerme la ternura y la dulzura de tu corazón. Porque muy aparte de lo que vende Alejandra, que es hermosa, que es preciosa, que parece un ángel, eres un ángel del corazón. Tienes una dulzura increíble, tienes una manera de llegar a las personas demasiado fuerte. Muchas gracias. Gracias por ser parte de nosotros. Nosotros no te vamos a olvidar porque dejas un espacio muy grande en los corazones de todos y en los corazones de nosotros. Y ustedes están en el mío, en un lugar gigante e importante siempre. Gracias. Alejandra Jaramillo. Hoy teníamos, ya lo han repetido mis compañeros, que dar un mensaje de gracias, de agradecimiento. Y yo no había preparado nada, no sé por qué quise que el momento de dar las gracias saliera desde el fondo de mi corazón. Porque ya la palabra gracias es profunda. Ya agradecer es desde el alma. Sucede esto, a mí me movió completamente el piso, no me lo esperaba. Pero sí voy a dar gracias. Voy a dar gracias por haber trabajado contigo, por conocerte, por las sonrisas y las carcajadas que vimos en este estudio. Voy a dar las gracias también porque nos demuestras, Alejandra, que cuando crees que estás pasando un momento en lo profesional, de éxito, siempre se puede pedir más y siempre se puede alcanzar más. Te admiro. Y yo a ti. Amo lo que estás haciendo con tus productos, no puedo mencionarlo, pero amo lo que estás haciendo. Eso me hace admirarte más. Muchas gracias. Quizá lo puedo desearte lo mejor del mundo. A ver, mi amor. De corazón. Yo sé que es de corazón. Gracias, mi amor. Te quiero. Muchas gracias. Gracias. Es la segunda vez que trabajamos así cortito. Sí. No. Nos debemos, amigo, trabajar más tiempo. En realidad, cuando escuché, no lo podía creer, pero comprendo y siento que estás en otra etapa, que tienes tal vez otras metas y por el momento dejar la televisión es algo que te puede ayudar a crecer mucho. Solamente desearte lo mejor, te queremos mucho, valoramos mucho. Yo a veces aquí me paro y digo cuántas cosas. La gente dirá, ah, este chico es bravo, pero saben que yo soy un manojo de nervios detrás de cámara. Yo sé, yo sé. Un chico maravilloso. Tengo muchas inseguridades y lo que más admiro de ti es eso, esa valentía con la que has podido superar tantas cosas que te han pasado y que te has parado aquí fuerte y has dado un mensaje de aliento a mucha gente, a mucha familia. Mucha gente. Porque yo pienso que al final la gente que está aquí en televisión tiene esa responsabilidad de transmitir esa energía positiva o esas fuerzas que tal vez mucha gente en casa necesita. Gracias. Ayala, solamente desearte lo mejor. Espero verte pronto en este camino. Sí, nos volveremos a ver. Este camino siempre nos vuelve a unir, así que seguro sí. Gracias, amigo. Mi querida, dale. Venga, chepalca. Siempre me queda el final. Cuando a mí me llamaron para venir acá al programa y me dijeron que tenía que darle alegría al programa, no te imaginas lo difícil que fue para mí. Entrar al estudio y sentir que estaba un ambiente tenso. Cuando te vi llegar, dije, tengo que hacerla reír porque es lo más bonito de Alejandra. Y créeme que gracias por todas tus risas, Alejandra. Cuando yo veo los videos en Instagram, siempre escucho tu risa escandalosa de fondo. Y eso me hace sentir a gusto y más que agradecida porque te estoy haciendo reír. La agradecida soy yo porque tú provocas esas carcajadas en mí. ¿Te acuerdas el día que entré, un día antes del 30 de marzo? Sí. Entré llorando, me colgué de los brazos de Claudia y le dije, por favor, solo te pido que me hagas reír. Es lo único que te pido, que es lo que necesita mi corazón en este momento. Y gracias por haberme causado esas risas, amiga. Para eso estoy aquí, para hacerte reír a ti, para hacer reír al público. Y sé que no ha sido nada fácil. Pero damos gracias. Porque cuando damos gracias, Dios nos da lo que nos hace falta. Gracias, Ale. De parte de todo el Ecuador, como televidente también, porque también era televidente de En Contacto. Quiero decirte lo mejor del mundo. Y que una luz maravillosa y brillante y llena de escarchas y de colores ilumine tu vida y tu camino. Porque te lo mereces. ¡Y que viva Alejandra! ¡Gracias! ¡Gracias! El día que tú me dejes de escribir, ese día habrán problemas. El día que no me lleguen 10 mensajes tuyos diciéndome por qué no me contestas, ¿dónde estás? Ese día habrán problemas. ¡Ay, Alejandra! Hay una canción muy bonita que se llama La Gran Fiesta de Olga Tañón. Siempre la escucho y siempre me acuerdo de ti. Y esa canción fue justamente la escogida para darte la bienvenida. Para que enciendas y que armes toda una celebración y el cerro del Carmen. Tu paso, la verdad, deja una huella enorme, inolvidable. Y de una manera inesperada. Hoy tenemos que recordar ese primer gran día. Y verlo con un público. No, la verdad, deja una semana por la semana. Sabes, ya sé que te vas